Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Ahí tienen, sobre todo en la cuenta de Instagram que va creciendo. Muchísimas gracias. Infografías. Ahí pueden tener, por ejemplo, cómo construir tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera. Está en una sola fotografía. Ahí está la metodología resumida, entre otras aplicaciones. Hoy estamos haciendo una conexión remota para conversar con los representantes de la empresa internacional Dale Carnegie. Con sus representantes, Jexabel Suárez y la licenciada Luisa Laya. Y también es de muchísimo interés conocer el tema de los programas, o el diplomado, mejor dicho, de coaching que próximamente va a dictar la organización Dale Carnegie en Venezuela. Quisiera que nos hablaras de qué es el coaching, cuál es el programa que ustedes realizan, cuáles son las ventajas y cuándo se va a realizar. Estamos interesados en participar en él. Muchas gracias, Rafael. Hay dos preguntas interesantes allá. Primero, definición del proceso de coaching. Es un proceso de acompañamiento entre un coach, que es la persona que domina este proceso en función de preguntas poderosas, y el coachee, que es quien necesita, obviamente, descubrir metas y objetivos sobre la base de sus propias capacidades y donde él va a ir abriendo caminos, descubriendo oportunidades con este proceso de acompañamiento que significa el coaching. Con respecto al diplomado, esta segunda pregunta. El diplomado es una construcción que hicimos acá en Venezuela, un programa de acá, que tiene certificación internacional por parte de Dale Carnegie y tiene certificación ante el Ministerio de Educación con el aval de un instituto universitario. El diplomado tiene una serie de herramientas que están asociadas a que la persona pueda desarrollar su potencial como líder. Entonces, son siete módulos, son siete contenidos diferentes, son 30 clases, cada clase de tres horas, cuatro horas académicas, perdón, y al final completan 124 horas académicas donde la persona sale con un certificado doblemente avalado. Ese dato me parece muy interesante porque vivimos en el mundo y muchas personas están buscando oportunidades internacionales. Entonces, las personas que realizan este diplomado que Dale Carnegie está próximo a dictar, ¿pueden con esta certificación ejercer el coaching globalmente? Fíjate Rafael, esa pregunta es una pregunta que nos da la oportunidad para dilucidar algunas dudas. La respuesta es no, la respuesta es no. El programa, el Diplomado Coaching para el Líder, Líder Coach, te prepara con una serie de herramientas para que tú como líder puedas manejar efectivamente los procesos de comunicación, empoderamiento, liderazgo, manejo del tiempo, manejo del estrés y procesos de cambio bajo un paraguas alternativas que te va a dar Carnegie. No te preparas como un coach profesional. Para ello hay otros programas que debidamente, pues después de otros estudios que tú puedas realizar, puedes definitivamente tomar. Eso es interesantísimo que el participante lo sepa. Sí. Porque efectivamente los participantes vienen buscando herramientas de liderazgo que hoy por hoy en nuestro país, en nuestra sociedad, en este mundo tan cambiante, son tan necesarias. Entonces, es importante aclarar este primer punto. Entonces, más allá de una certificación como coach que no la vas a tener, vas a tener una certificación como líder donde has trabajado una cantidad de herramientas que ya te van a permitir ser un líder mucho más efectivo. Muy bien. Mira, queremos seguir conversando con ustedes sobre el resto de las actividades que realiza Dale Carnegie en Venezuela luego de la siguiente pausa. Así que sigan con nosotros. Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Conéctate, comunícate y globalízate con Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque también pueden sintonizarnos a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo, a través de 88.1fm.com. También a través de nuestra aplicación que pueden bajar en Play Store y en TuneIn. Gerencia para Todos Radio y TV Network, en alianza con el Colegio de Economistas y Centros Gerenciales Internacionales. Te invita los workshops, fitness financiero, liderazgo e ingeniería personal, negociación real, máquina financiera para emprender. Conéctate al Network de Innovación, arroba Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos internacionales, coordinados por arroba Rafael Nieves Total. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya, arroba gmail.com. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.